¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí Con Minecraft Si, con Minecraft Así que bueno gente, como pueden ver Hoy vamos a hacer un videito Pero nuevecito, porque hoy vamos a estar jugando aquí un Lucky Blocks Así que bueno gente, para los que no saben les voy a explicar lo que es un Lucky Block Bueno, en realidad les voy a explicar rápidamente lo que es un Lucky Block El Lucky Block consiste en carrera de... Nosotros lo vamos a hacer de dos jugadores pero pueden ser hasta cuatro jugadores Una carrera, entonces van a haber cuatro pistas Diferentes colores, tú coges tu color Entonces tienes que correr hasta el final rompiendo los Lucky Blocks Los Lucky Blocks son un bloque que se añade con un mod Que se añade a través de un mod a Minecraft El cual cuando tú rompes ese bloque te salen objetos Y te pueden salir trampas, objetos de lo que sea Así que puede ser bueno como puede ser malo Así que bueno gente, espero que lo disfruten Y claro, también claro, lo que vieron hace unos momentos era Matías cambiando el... porque el problema es que también podemos cambiarlo de día o noche Y no se preocupen, vamos a jugar entre día o noche Exacto, vamos a hacer una partita de día y la otra de noche Y también necesitamos un poquitico la tardanza porque, o sea, como ya le dijimos lo de la luz y todo eso Sí, estamos... hemos estado un poco inactivos Pero no hay ningún tipo de pedo Ya porque vamos, por lo menos, o sea, sí, como dijimos, estamos intentando, ¿ok? Y también estamos preparando algo súper especial para ustedes Exacto Estuvimos trabajando... Muy especial La verdad está... No, 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 va a ser una sorpresa gente Sí, pero solamente diremos que sí estuvimos demasiado trabajando en eso Sí, y nada más le vamos a decir que tiene que ver algo con mi perrito mascota Solo le vamos a decir eso Eso es lo único que vamos a decir, pero sí, estoy seguro Que les va a encantar Muchas gracias Exacto, gente, así que bueno A darle con esto A darle con esta mierda, tío El fin... A ver, a ver A ver, a ver A ver, que color el... A ver, espera Espera, espera Que... Quiero ver ahí Que soy... Quiero ver ahí Quiero ver que... Parece que puede hacer un recedo al mapa Aunque bueno, ya vamos a empezar Me voy yo, me voy yo, me voy yo A ver, a ver, que color... Yo voy a escoger el... La verdad no sé No sé Yo tampoco sé que... Yo mejor me devuelvo, me devuelvo, espera A ver Es que no sé que escoger Yo tampoco A ver Mira, puedo cambiar Eh... Ya lo dijimos, ya lo dijimos Ya lo dijimos, ya lo dijimos Lo acabo de decir Ya me olvidé Lo acabo de decir Es verdad Y como le vuelvo Puede ser una partida de día y una partida de noche A ver qué tal Bueno, al final... ¿Sabes qué? Creo que ya sé qué color elegir La... O sea, creo que ya sé qué color Ah sí, si preguntan tenemos... El problema es que nos... Como dijimos en el último video de Adron Los skins Tienen el mismo skin Yo tengo el skin de él y él tiene el skin mío Pero bueno, no hay ningún tipo de problema Por lo menos... Por lo menos... Ustedes pueden verme... Desde la cámara de Sebastián Ustedes pueden verme a mí con mi skin Y desde mi cámara Pueden verlo a él con su skin Aunque claro, si preguntan... O sea, como ya vieron ahí Decimos ahí todo lo de las palabras y todo eso Así que bueno... Al fin, ahora sí ya empezamos con esta mierda de verdad Ok, tío... Ehm... Si preguntan es porque estoy grabando como dicen... Pero bueno... Un pedito Al fin, yo... Al fin, yo elijo el verde Me encanta el verde Yo elijo el amarillo Bueno, en realidad el limo Porque el estudio es como lima Pero bueno... A ver qué me sale, qué me sale, qué me sale ¡Uh! ¡Uh! Genial! Una... Espera... Vacas, mierda Porque siempre me sale algo malo Bueno, no sé, a ver, a ver, a ver, a ver A ver... ¡No! ¿Cómo me salgo de aquí, tío? Ah, bueno ¿Cómo me salgo de aquí? ¡No puedo salir! ¡Oh, Gen! ¡No, no, no, no! Blaze Estás bromeando, tío Y eso me pasa... Me pasa por burlarte Eso me pasa por... ¡Ah! ¡Ay! Se murió, se murió No, tío, pero peores conmigo No puedo salir de aquí Así que yo sí Yo creo que no me queda de otra que recurrir a un... No... Truquito Hijo... Híjole, tío Pero, o sea, no... Puedo saltar la manera de... Ah, no, es cierto, ahora se me va a olvidar Es que hay como una especie de bloque invisible arriba de mí No, no, no tienes... No tienes un bloque invisible Estás con la telaraña y ahí mierda, me morí Yo sé, pero es que no sé si... Creo que arriba me metieron la barrera No, o sea... Voy a intentar romper la telaraña, a ver A ver, a ver, a ver... Ehm... Creo que estwer Patreon tengo mucho tiempo para ti Tío, porque a mí... Porque a mí... No A mi es peor Yo tengo unos putos... ¡no, no, 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 no! No me maten, no me maten, no me maten ¡No, no me maten, por fin! ¡No me meten! ¡Coño! Tío gano, amor, y te estás quemando No, 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 Alan, 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 Alan Coño Y lo peor de todo es que están atras, de un... Querido Magno ¿Sabés que voy a recurrir a un truquito más fácil? ¿Qué julio? Creo que harás hasta, ¿no? Qué punto... Espera... Que, espera, por que siento que estás... Por que siento que tienes algo por ahí, o sea, no sé, pero siento como que tienes algo, algo así ¿Eh? O sea, siento que tienes como... No sé, pero estoy sintiendo que... Que tienes una foto, que estás viendo la foto ahí en algo así No sé Eh, gente... Eh... Resuelga que tengo la foto de mi ex en foto de mi teclado Oh, eso era Mejor Mejor No debía haber dicho eso Sorry, Matías Es que tengo la foto de mi ex de mi teclado Ok, ok, ya, ya, ya Ok, tienes que Miércoles Ah, no, ya te... Ay, no, pero tú ya... Ok, no debería burlarme Porque la verdad yo tengo el mismo problema Así que no debería burlarme de eso Así que, sorry, Matías Por burlarme de eso Ay, tío, me están echando como una especie de cosa Y a ver, qué me sale, qué me sale Ah, no, espera, no, espera Ah, no, los guardi... Ah, no, es que... Ah, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo Creo que los guardianes te quitaban algo como que... Así como la fuerza, algo así No sé A ver, voy a darle la fuerza Me dan una cosa que me llama fatiga de extracción Mierda ¿Sí murió? Es porque el problema es que intenté ser... O sea, fui valiente, pero me mataron Porque el problema es que no tengo nada de protección Y voy a decir esto Me cago en la puta madre que te parió Bueno, en realidad Más bien con los putos Blaze Y así A ver, a ver... Así que no me malentiendan, no me malentiendan, eh Veamos que me sale en este... Si es que tengo esta miedo de tocarlo De romperla, más bien A ver... Porque otra vez... A ver, espera, espera, espera Matías ¿No tienes un pico de diamante o algo así? Eso no me va a servir Tengo que hacer el truco de ponerme la prisa ¿En serio? Oye... Tengo que ponerme la poción de prisa Pero por mucho tiempo Ah, bueno, yo pensé que... Sí, ya me pongo prisa y listo Ok, pero... Oye... Chao, ¿para qué rompes también ese bloque? No es que lo quise romper Es que la prisa es tan fuerte Que no la puedo controlar Y lo rompo todo Bueno, pues tendrás que tener cuidado Si no es la agua, se mata la mierda ¿En qué medio? Ah, huevitos de Blaze, creo Unos huevos, en serio Unos huevitos de Blaze En serio ¿Esto qué me va a dar? ¡Genial! Vaya, suerte la tuya Aunque también me cago mucho Porque esos putos Blaze no se van Y ya no sé qué hacer Papá, papá, papá Esto está bueno, está bueno Ok, no, ok, gente La verdad no sé si voy a alcanzar tan fácil Tan fácil a Mat... A Matías Porque la verdad Él ya está más avanzado que yo Y solo porque tengo unos problemas con Blaze Me cago en todo A ver, a ver Toma, comete Comete la mierda Blaze No, 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 no ¡Coño! Yo me voy pasando aquí tranquilo Y porque, bueno, sí Y bueno, gente Si preguntan por qué no se escuchan los sonidos del juego Es porque Simplemente nos queríamos escuchar Y le bajamos el volumen del juego ¡No! Tío, me salió un creeper eléctrico Espera, espera Son esos creepers de poder Como que... Creepers eléctricos Creepers de electricidad ¿En serio? Sí Los tenías que crear con un comando ¿En serio? Que yo sepa Que yo sepa creándolos Ponías los creepers Y ponías Así Hacías que les cayera un rayo encima ¿En serio? Con un acorde Con... Tienes que gastar el... Bueno Espera En el chat de comando En el chat de comando Tenías que poner Las coordenadas de los creepers Para que les caiga un rayo encima Y así se creaban Ahora bueno Déjame pasar por el lindo caminito que yo hice Es que yo la verdad Yo sí vi un boquitico de los creepers eléctricos Pero la verdad Yo nunca... Rayos Nunca... Nunca paro de morir Vamos a ver qué me sale Nunca paro de morir Nunca paro Nunca paro Ah por fin me sale algo bueno Aunque no sé por qué me sale Lucky Black Pero bueno Espera Ah no mierda Veamos 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 No así tío Yo creo que... Que me sale Que me sale Coño Uh papapá Coño Matías Sí Coño Matías O sea que te salió Que te salió Que te salió Que te salió Armadura de oro Coño Mierda Eh... Oye chamo Coño yo de la que mando What the f... Oh Ok 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 Yo iba a decir Acaso te ibas a quedar encerrado para siempre Ah no Oh Rayos Tienes un creeper 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 Espera Matías Espera 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 Uff Vaya Vaya de la que te salvaste Espera Ay super salto Coño Ah no espera Pero creo que Ah no son solo 35 minutos 35 segundos Solo 35 segundos Coño Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Capaz Que me quemo 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 Bueno menos tengo mucha vida Bueno Tío Tío ¿Cuántas vidas tienes? Me da, tengo un corazón de más, no sé por qué ¿En serio? Miren, 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 soy un gas, soy un gas Escuchen mi perfecta improvisación de un gas Espera Ay, papá, ¿cómo pasamos por aquí? ¿A qué te refieres, Matías? Pero mira lo que hice, tío ¿En qué existe, chamo? Yo no entiendo, la verdad O sea, no entiendo qué está haciendo Rompí un pedazo de Lucky Block Y hizo que se convirtiera en una gran parte de la pista ¿Te refieres a ese? ¿Te refieres a ese? ¿Te refieres a ese? ¿Te refieres a ese gigante de Lucky Block? ¿No era que ese gigante de Lucky Block Nada más ponía como unos puros vidrios Y luego eso se iba a la mierda? No fue eso Rompí un Lucky Block Y al romper ese Lucky Block Hizo que una gran parte de la pista Se convirtiera en bloques de magma Ok, esto no tiene sentido Usualmente no era que No era que Lucky Block No era que ese Lucky Block Solamente se destruyó a sí mismo y yo Ese es el gran Lucky Block O sea, el gigante No, pero no fue por el gigante Fue porque rompí uno pequeño A los normales Y eso pasó que Se convirtiera en una gran parte de la pista Técnicamente como estaba jugando Pero bueno, tendría que ponerme La poción de Ignifugo Porque no me queda yo Bueno, entonces pónmela a mí Porque o sea, de verdad ¿Cómo voy a avanzar yo? ¡Se lo hará como voy a avanzar! Y vamos a poner a las dos A los dos, pues Aunque creo La voy a poner por Bastante tiempo Está bien Tómate tu tiempo Yo espero tranquilamente La voy a poner por bastante tiempo Listo Ya le puse Perfecto Ok, aunque el problema Aunque bueno Por lo menos tenemos una ventaja Los enemigos ya no nos pueden atacar ¿Los qué? O sea, los enemigos no nos pueden hacer nada Bueno, en realidad nada O sea, sí Si nos puede hacer daño Pero Porque son más resistentes al fuego No los enemigos Sí, aunque de todas formas Esos enemigos van a volverse mierda En un poco ¡Oh, coño! ¡Quítate la evitación! ¡Quítate la evitación! ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, ya está la evitación! Ah, bueno, me hace que quito ¡Mierda! Coño, yo pensé que era Que pensé que era ¡Oh, espera! Matías, mira lo que me encuentro Ya, déjame hacer un puentecito aquí Para ser más fácil Espera, espera, Matías Mira lo que tengo aquí Tengo una pela de Ender Úse la papi Es que voy a ver algo primero Es que quiero estar aquí a salvo Para ver qué me sale A ver, a ver Zombies ¿Un zombi? Ah, no Son tres zombies ¡Ah, la casita, la casita, la casita, corre! Espera, espera, espera Espera, no puedes haber agarrado las manzanas Primero y luego de salir de la casa La casa peta Eh, mira Pero no era cuando Pero no era cuando abrías la puerta Que yo sepa la casa peta Cuando sales de la casa Porque Sí se fijaron Pero abajo de la puerta Hay un observador Y cuando pisas el observador Hace que la casa explote Así que Ya fue una estupidez mía Sagué corriendo Cuando pude haber agarrado El cofre detrás de mí Y no serás Hasta hubieras conseguido Coño, Blaze Hubieras conseguido Por lo menos un traje de diamante ¡Ah! Técnicamente Lo que hiciste fue una gran Fue muy estúpido ¿Eh? Espera ¿Un cartel? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye, Matías ¿Tú sabes este cartel? Creo que Dice ahí por ahí como ¡Bum! Que yo sepa no hacer nada Pero bueno, gente Para que no se Para que no se escuche Tan vacío el ambiente Porque tenemos El volumen bajo Eh, vamos a hacer Vamos a poner una musiquita De fondo Bueno, en realidad Se las pusimos desde el principio Pero Quiero que Se las quiero decir Pues Para que se Para que se Bueno Sí, sí, sí Aunque la verdad Esto se soina un poquitico Solitario Pero bueno Vamos a puerto Espera ¿Esto es un zombie llanto? ¿Qué mierda? A ver Si el huevo dice He and zombie Sí He and Creo que no Porque la ley Creo que no O sea No sé No sé Déjame que me pongo Otra vez la prisa ¿La prisa? ¿Y eso? Ah, te vuelve a pasar lo mismo Sí Coño, tío ¿Cómo te pasa tanto eso? La mala suerte A ver, espera Dame un poquito Que voy a Mala suerte Me persigue Matías, mira lo que tengo Ay, papá la cae No, 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 no Ya estamos muertos Mira lo que dice Mira lo que dice Espera, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé, no sé Mira mi pantalla Eh, tu pantalla A ver, déjame ver Eres pendejo amigo mío Eres pendejo Ay, no fue mi culpa Recuerda que Están aquí hablando Sabe lo que sea Bueno, es verdad Así que no debería haber hecho eso Por cierto Sí Puede también Apagana mío Contigo, bueno Contigo tú eres un caso partido Pero yo no Te digo por qué Me puedo salvar Y te digo cómo me salvo Tengo un gol Mira lo que tengo Mira mi pantalla El totem de la inmortalidad Tengo el gol Tengo esta cosita Para que él se que me lo viva El totem de la inmortalidad Není, cada vez Puedo volver a la vida Aunque solo por una vejilla Aunque yo mejor me voy corriendo De una vez Sí, yo me voy Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Por el caminito rojo Te están atacando Espera Ya quieres terminar la partida A correr nada más Soy un pro Gané el amarillo Gané, gané, gané Soy un pro Gané el amarillo Yay, sí Ay, man Tú nunca Tú nunca ganas Gané el amarillo Gané yo Tú nunca Tú nunca Tú nunca aprendes, ¿verdad? Si preferías que me quedara Morir por un weird Aunque igual No importa Gané, gané Ya, ya Ahora vamos con la segunda, tío Así que bueno Vamos a hacer un corte Y nos vemos en la segunda partidita Sí, así que bueno Nos vemos Chao Bueno gente Aquí volvemos Otra vez Otra vez Aquí volvemos En serio, Matías Tenías que gritar O sea Tú nunca Tú nunca cambias ¿Verdad, chamo? De verdad, chamo Que tú nunca No se sientas Oye, Au Hijo de puta Te voy a golpear Tome suave No, 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 no No, no, no No, no No, no Vitality Au F... Fatality Ay, hijo mío Somos inestrucibles Fatality En serio Fatality Fatality De verdad no tienes otra cosa Que decir Fatality Ok, ok, ya, solo empezamos Ok, ya, Mati, solo empezamos ya con esta mierda Ah, dale Eh, guap Solo mejor, solo salto y ya Salto de los cojones Here we go Una TNT No Una GNG Ok, Mati Coño Laquijo, mira como te estás quemando Estás ardiendo en el infierno De los demonios No, me dieron lentitud Rompe toda esa verga Lento, te pusieron Lento, te quedaste Yo no quiero ver más mi teclado Por Dios Voy a llorar Pues bueno Eso te pasa por poner ese tipo de teclado La verdad Yo me voy por un rato Adiós compañeros Sabes que aún sigue jugando, ¿verdad? Estoy jugando Pero seguiré callado Bueno La verdad no iría a volarme de esto Porque esto es muy cruel La verdad no sé qué decir Aunque Aunque si preguntan El teclado no era así El teclado era arcuiris O algo así O sea, era de neón O algo así No me acuerdo Pero era más o menos así Yo tenía un teclado que cambiaba de colores Pero de estúpido Puse una foto de mi ex Dice para qué la pusiste Puerto, un creeper te jodió O sea, te jodió bien Matías ¿Dónde estás? Estoy en la friendzone Ok, chamo No es para que te vuelvas a lo loco Y empieces a Matías Corre Ok, ya Matías Ya puedes venir Ok, ya puedes venir Para acá Ya no estás sumiendo Dando tu teclado Y mierda Ok, ya Matías Ven para acá Tienes que Tienes que hablar El público irá Porque lo más O sea, en serio Ya hablo Ya hablo O sea, sé que estás en la friendzone Pero Por lo menos intenta Intenta tener un poco de luz ¿Sabes? Doy luz Listo Ok, ya chamo Ya chamo De verdad De verdad tienes que hablar Porque todo el mundo va a decir Coño Pero coño La gente dirá Entiendo por qué no habla La novia lo dejó Y anda llorando Por ahí Bueno, es verdad Pero Deberías por lo menos Hablar un poco De que ni siquiera Ni hablas Te quedas como Hablar un poco Ya hablé Ay Ni siquiera Ni sepa Que lo intento Mierda Odio este cargador Odio este cargador Este video se puso returbio Matías Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ahí Con ese palo Tranquilo Matías Esa cosa está así Pero no lo hagas eso Cabrón Cabrón Hijo de puta Entiendo que estás en la Freystone Pero no es para hacer eso O sea Amigo mío Entiendo que estás en la Freystone Pero no es para que hagas eso O sea No es para que hagas eso En el sofá El video se puso returbio No No A mí se puso sat Yo tomé mi risa Pero igual No he No he No he No he No he Ni siquiera Ni sepa Que Ni sepa Que Dije eso O sea Si no No me voy a llorar O sea, sí, está en la Frason, es cruel Pero de verdad se pone Pero de verdad se tiene, o sea, de verdad De verdad, de verdad, tengo que llorar Bueno, aunque no debería poner No debería decir eso, porque la verdad La Frason es horrible El video se puso returbio Dirás at Se puso muy guitarra Se puso returbio el video Ok Como diga, Matías, es mal talento de mierda No, 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 mierda Sí, gracias, letrero Matías, estás ciego Estoy ciego Coño Ciego de amor Coño Ok Matías Invocaste un Wither Matías, estás matado No invoque un Wither, invoque mi corazón roto Maldita sea, Matías, porque abriste de nuevo tu foto El teclado es nuevo Tengo que escribir un guapo Tengo que escribir una función Tengo que que haga Pues venga de verlo Pero como no voy a ver, tengo que ver el teclado para que Mío No estoy agradece, no voy a ver en un auto Es bueno No pior Ya digamos No voy No voy a ver No hay No hay No hay No hay No hay No hay Sí Mierda Matias Los bloques se pusieron grises Igual que mi corazón Se puso gris Si preguntan Fue por el puto Witter de mierda Que en realidad fue por los lucky blocks Pero bueno Así que no nos queda de otra que hacer equipo Para continuar porque de verdad No nos vamos a continuar una mierda Si seguimos No me queda de otra que olvidar a mi ex E intentar seguir con el video como si nada Que sad hermano Que sad wey Bueno en realidad el sad fit es tu Aunque si chamo Todo estupido pon una foto de su ex Para luego verla y empezar a grabar Ok 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 ya Matias No te estés poniendo así como el Estupido en un video ok Que eso es muy cruel Mira él tiene mucha vida y yo ninguna Eeeh Eso se sabe porque mi ex me dejó Eeeh No estás listo para esta conversación amigo Eeeh 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 Matias te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Mi corazón ya murió Así que eso tengo que morir yo Eeeh 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 Estoy quemando como a mi corazón que se fundió en llamas Sabes que mejor te ayudo porque... Ah, que suerte, estás en agua Así que así, bueno, no te puedes matar Oye, puerto, eh... Espera, buen tico Espera, Matías, ya, pudiste lograr... ¡Mierda! Uff, que fue, uy... Estuvo cerca Oye, Matías, eh... Lograste... Lograste que... Estas así o no me voy, o no? pudiste espera de ver no puede salir no puede escapar de la frenza matías lo que te decía es que si no posees lo que te decía es que sí que no puede salir de ahí o sea no nosotros de la freyson sino sino que si aún no pudiste después espera que estaba haciendo explotar me para suicidarlo que no morirá la única manera de olvidar a mi ex es porque el problema es que ay no 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 matieron lo hagas está muy cerca mío muy cerca ya morimos los dos así los dos olvidaremos a nuestras ex yo tengo ex es cierto porque ésta está estás más solo con cactus en un desierto ok ok matías en primera tú sabes cómo eran mis situaciones así que tú sabes así que bueno este tipo está solo ok necesito una chica ok no 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 en primera no hay ninguna chica todos pues tengo pelas de ender yo no tengo novia jajaja con 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 sabes que voy a usar una pelada de ender y yo creo que no hay que ver qué 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 no hay así que no lo dejamos de las aterías yo simplemente voy a terminar de ganar el nivel y listo no pues bueno adivina que matías te voy a decir algo y sabes que es lo que debería decir en estos momentos sabes que voy a decir para mi equipo de que sabes lo que esperas, ah no tengo que esperarte, venme acá pandillas venme acá que tu puedes, venga, que tu puedes, que tu puedes, que tu puedes, tu puedes, tu puedes bien hecho bueno, ah no mierda, sabes que, toca tu botón, toca tu botón te re jodí volvi a ganar el amarillo papá ambos somos los amarillos sabes que, no podemos jugar en el equipo, verdad se te olvida que todos los bloques se pusieron a grise y no pudimos continuar al menos que estuviéramos un equipo juntos bueno ya gana igual bueno está bien, te dejo como ganador gente ya tenemos un ganador oye Matías tu cámara, no, ya no, ya no estás grabando ahhh bueno entonces agarrando tus cámaras pues, claro pon la patilla completa tus cámaras jajaja sabes que, vamos a despedirnos en cámara, si de verdad ya vamos a ver así que gente nos vemos ahorita, nos vamos a despedir en cámara, así que bueno, así que nos vemos adiós adiós bueno no importa eh bueno gente ya saben, suscribirse al canal de este pendejo eh, sigan en su cuenta de instagram sigan en mi cuenta de instagram también ay, me gusta el pastiche por montaderla bueno gente, nos estamos viendo, hasta la próxima, chao me tapé me tapé oh dios adiós adiós